Hermano Iván Plaza Estas son cosas de la vida No pude ofrecerte más amor Te di todo de mí A ti te entregué mi vida entera Solo viví para ti Si te amé como nadie te amará Si nada cambia a pedir Renuncié a mis sueños por seguirte Para verte feliz Y ahora dices tú Que ya no soy nada para ti Que el amor entre nosotros murió Que ya no sientes nada por mí Es tan fácil para ti pensar así Pero no sabes cómo me siento yo Es tan fácil para ti pensar así ¿En qué fallé? ¿A dónde fue el amor? ¿A dónde fue el amor que un día fingiste sentir? Llenándome la vida de ilusiones Creyendo en las palabras que decías Que nunca me faltarías Que nunca me faltarías porque tú eras para mí Tu amor es una puerta que se cierra para mí Tu amor es una puerta que se cierra para mí Pero Dios a mí me abrirá portales Espero que en el mundo donde vayas Espero que en el mundo donde vayas sea feliz Y que nunca me extrañes Por las mujeres he llorado He sufrido Pero gracias a ella He sido el hombre más feliz del mundo Una vez también me enamoré Creí vivir lo más bello Me sentí volando sobre el cielo De mi sueño desperte Cuando descubrí que aquel amor Que no era todo en mi vida No era más que una falsa ilusión De traiciones y mentiras Que nunca le importé Que nuestras vidas eran distintas Que no existió nada entre los dos Que fue un error saber de mi vida Es tan fácil para ti pensar así Pero no sabes cómo me siento yo Esto que me haces no lo imaginé de ti ¿En qué fallé? ¿A dónde fue el amor? ¿A dónde fue el amor que un día fingiste sentir? Llenándome la vida de ilusiones Creyendo en las palabras que decías Que nunca me faltarías Que nunca me faltarías Porque tú eras para mí Tu amor es una puerta Que se cierra para mí Pero Dios a mí me abrirá portales Espero que en el mundo donde vayas seas feliz Y que nunca me extrañes Alexander Márquez Esto es puro sentimiento